Literalmente que llevo 4 horas hoy jugando al nuevo Battle Royale que va a sacar Ubisoft Creo que se llama Hyper Squad o algo así, no sé Pero vamos, que me he tirado literalmente 4 horas jugando un videojuego que no me traía tan buenas vibraciones Y la verdad es que literalmente me ha encantado, lo digo en serio De hecho, he parado para grabar este video en cuanto acabe de grabarlo y hacer la miniatura Y lo subo a Youtube, lógicamente voy a volver a jugar y me voy a tirar toda la noche jugando Porque sinceramente, menuda locura de juego, en serio, me lo paso de puta madre jugándolo Y la verdad es que lo he hecho, una maravilla, una maravilla Llevo 4 horas jugando y tengo ganas de otras 4 horas más darle más caña Pero lo he dicho, ahora mismo estamos en la muchacha, así que muy buenas gente ¿Qué tal, cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videojuego para el canal Antes de pasar con el relacionado, antes de pasar con el video Deciros de que aquí abajo en la descripción tenéis un sorteo activo Donde estoy sorteando, sorteando, o sea, sorteando un Battle Pass No tengo el otro foco puesto, me lo voy a poner, a ver, un segundo Ahí se me va a ver mejor Lo he dicho, abajo en la descripción estoy sorteando un Battle Pass ¿Vale? Así que todo el mundo que quiera traer un Battle Pass totalmente gratis para todas las plataformas Pues participa abajo en la descripción Que literalmente pues son 3 cosas y participas en 10 segundos Así que lo he dicho, no me entretengo más Eh... Solo voy a decir una cosa y es que, eh... Hace unos meses, ¿vale? No sé si ahora lo han quitado Pero el fuego a recluta, Ubisoft, puso que el fuego a recluta no le afectase Atentos lo que, eh... Pasaba con esto Literalmente que esto es surrealista Pero sigamos Aquí, bueno, aquí está el cambio Vídeo original, aquí abajo en la descripción, eh Por cierto Vamos a ver el cambio Tío ¡Guau! ¡Dios! Tío, has de ducharme Y seguir jugando al puto juego ese del demonio, eh Literal Literal que es un puto simulador ¡Guau! Es que es una obra ¡Venga, va! ¡Me tiene body! Atentos, eh Lo que pasa, atentos Lo he dicho Hace unos meses, muy largos No sé si a día de hoy esto se irá pasando No creo Pero Ubisoft puso de que el fuego, eh... Tanto de Goyo como, eh... El de Capitão No le afectase al... Al hostage, ¿vale? Al... Al rehen En este caso, vais a ver lo que pasó cuando hicieron eso Do it, do it, do it, do it Atentos, eh Todos encerrados Cuatro jugadores encerrados en una misma habitación Atentos Impresionante Literalmente que esto... Esta gente es Jesucristo Esta gente piensa más de lo que yo llevo jugando Eh... Esta gente en cinco minutos ha pensado más de lo que yo llevo jugando cinco años a este juego Literalmente que son Jesucristo Bien Como bien podéis estar viendo Mueren Todos Menos el rehen Muy bonito, ¿a que sí? Quiero decir que no te afecte un fuego La verdad es que está muy interesante y es súper realista, ¿no? Que la verdad es que te esté quemando Afecte a los terroristas Y al rehen, que es al que tiene que rescatar No le afecte La verdad que es muy, pero que muy realista Bravo Ubisoft Por lo bien que llevas tu juego Es una maldita pasada Prosigamos Prosigamos Porque la verdad es que esto tiene tela Impresionante Ok Good game Good game Rascacielos, eh Lo he hecho Este vídeo ya hace tiempo Por eso No sé si eso heroine Seguirá Pasando No, pero bueno La verdad es que está perfecto A ver, amigo Toma ese Dude You can't be serious Literalmente que ese pavo Es más ciego Es más ciego que... ¿Qué pasa? Vamos a ver, sábado Pues muy bien La verdad es que el pulche Hablando de ciegos Por el pulche No se queda corto tampoco, ¿no? La verdad es que está perfecto Fijaos Ha tirado una bala ¿Vale? Y ha matado a su compañero Pero no al Jagger Impresionante Oh my god Banjo Oh my god Banjo Amigo Tiene pepo de la Sofía Puede romper el maestro Por Dios, eh Por Dios, eh Madre de Dios No, si lo matará incluso Si lo matará incluso Yo tampoco lo había visto Te lo juro Hostia Buah Tampoco lo había visto yo, eh No mo Ah, vale Que estás plantando en un sitio Donde no puedes plantar Perfecto Esto a mí también me ha pasado, eh Tampoco nos vamos a poner a decir Que la pava es retrasada Porque a mí también me ha pasado Entonces, pues como digo Es que la pava no se enteran Y media No se enteran Y media Un poco la pava Vas a hablar Vengo Mi colega A este pavo Le enseñé yo a jugar Te imaginas Así todo No, no, es broma Es broma, señores Es broma Pero sigamos Pero como no lo ve, tío Como no lo ha visto, tío Es decir Es un puto bulto, ¿sabes? No sé Ah, bueno Que le ha dado a adelantar La verdad es que está perfecto Eh ¿Qué le ha lanzado? El C4 desde abajo, ¿no? Supongo que sí A ver Muchas veces Nos ha pasado eso Y el puntito ese blanco Que habéis visto Literalmente Que muchos de nosotros Habréis matado Haciendo eso O sea, habrá pasado eso Habréis tenido el mal timing Y habréis matado Con el puntito ese blanco Porque ese puntito Es vuestra mira Cuando no estáis usando la mira ¿Vale? Simplemente quería aclararlo Ah, que no puede darle No se explota el C4 No se explota el C4 ¿Este quién es? No sé qué es ese hombre Perdonad, eh Pero no lo conozco Parece ser que es Jesucristo No lo sé Que buen timing ha tenido Te lo digo, eh Que buen timing Y que estúpido Ha tenido que ser el bandit Al escuchar Que estaba utilizando drone Y literalmente Salirle, ¿sabes? Sabiendo que Yo no sé Que esta gente no será mala O sea, esta gente será Yo no sé Champions No lo sé Pero quiero decir No sé Está perfecto, ¿no? Está Está perfecto, ¿no? La verdad que sé La verdad que está fenomenal Vamos Sí Vamos a ver Aquí está Va, llevo más tiempo Sin ver a este hombre Os lo juro, eh Llevo muchísimo tiempo Sin verlo No sé qué es de él Sigue casteando, ¿no? Creo que sí No sé Pero vamos ¿Qué? ¿Tiene un puto drone Ahí en el escritorio? ¿En serio? Hostia Qué guapo Vamos a ver Qué pasa, amigo Sí Sí Muy bien Vale, como no entiendo Adelantamos No, literal No entiendo Pues nada Pues perfecto Una ronda limpia, ¿no? Una ronda limpia, ¿no? La verdad que sí Lo he dicho Una cosa Sort A ver qué pasa con esto Pues toma 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 What? What? Sur la lista Todo el mundo desea La traducción Pues está perfecto, ¿no? Sí Sí Está muy bien La verdad ¿Qué os iba a decir? Que lo he dicho Tenéis un sorteo Abajo de la edición Lo he dicho antes, ¿vale? De un Mattel Pass También tenéis el vídeo original Aquí abajo de la edición Si lo queréis ver Sin comentarlo yo Lo que sea Abajo de la edición, ¿vale? Y ya que estás Pues si te suscribes Un like Una suscripción Pues se agradece, coño Sígueme ya que estás En las redes sociales también Para acabar de hacer el spam Vamos a verle Pues va a hacer la típica Supongo Sí, va a hacer la típica Ya, Sofía Él va a colar Se abre ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? ¿En serio, tío? ¿En serio? Qué asco, de verdad Qué asco Lo juro, ¿eh? Da mucho asco la gente Está, tío ¿Qué hace esto, tío? Sí, da un puto asco Mira, da pena, tío Da pena, claro Es que, claro Tú lo ves entero Y el Sledge Te verá Pues vamos No sé Como una Tortuga Literalmente Como una Yo no sé Literalmente que es un punto Lo que te vea A ti el Sledge La cabecita Ya está Tú lo ves El cuerpo entero Está asqueroso Eso, tío Está asqueroso A mí me lo han hecho A mí me lo han hecho Y da mucho asco A mí me lo han hecho Y da mucho asco Es de Blast Grande Blast No Blast Blast Grande Blast Impresionante jugador Impresionante jugador Blast Volando Blast Claro que sí Volando, amigo Ahora vamos a ver Vamos a ver un clip más Un clip más Toma Está muy limpio eso Está muy bonito Vamos a ver otro De Saiko Mi colega Saiko Que se come una Claymore y no more La verdad que sí Otro más Otro más Mi colega Mi colega Falcán Que falla Mi colega Falcán Que fallan Sabes que es malísimo Gente Me despido Like Suscripción No voy a seguir el vídeo Porque sinceramente Me aburre La verdad No te voy a mentir Sinceramente me quería enfocar En el tema del Rehen Decirme si eso A día de hoy Se puede seguir haciendo Creo que no No me acuerdo Pero creo que el fuego Ahora sí que le afecta a Rehen Así que Como El tipo de cosas Que hemos visto antes No se pueden hacer Literalmente Así que Lo dicho Un like Una suscripción Gracias por tanto apoyo Y nos vemos mañana Con más videos en el canal Nos vemos Un placer Adiós